Ingresas a mi página www.modovitae.empeso.com En la parte superior izquierda vas a ver tres líneas, haces clic, vas a la parte de abajo donde dice cuestionarios, ingresas, te va a pedir el email, ingresas tu email. Cuando termines le vas a dar al botón continuar. Te va a pedir tus datos personales, nombre, apellido, fecha de nacimiento, ingresas el mes, ingresas el año. Una vez que encontrás el año le haces clic, ingresas el día, te va a pedir género, femenino o masculino y un número de celular. Le das a continuar, en antecedentes vas a ver una lista de enfermedades, si tenés alguna le haces clic, ingresas alergias o intolerancias si tenés, si estás tomando algún medicamento. En notas vas a ingresar si sos vegetariano, si sos vegano, si sos deportista. Si hay alguna enfermedad que tengas que no esté en la lista, también la ingresas en notas y si hay algún alimento que no te guste, por ejemplo el brócoli, lo ingresas también. En antecedentes hereditarios vas a ingresar si tenés antecedentes familiares de alguna de las enfermedades de la lista y si tenés algún antecedente de una enfermedad que no está en la lista, lo pones en notas. Le das a continuar y acá vas a ingresar datos sobre actividad física. Si haces actividad física moderada, intensa, leve, cuántas veces a la semana, los detalles de la actividad física. Supongamos en cuarentena que estás haciendo de modo virtual zumba. Un consumo de agua, si consumís dos litros, más o menos, podés seleccionar las opciones. Consumo de gaseosa, consumo de alcohol, consumo de tabaco. Y algo muy importante, el tiempo de sueño. Si es poco, si es adecuado, si es excesivo, le das a finalizar, me va a llegar la ficha y yo me voy a comunicar con vos.